¿Qué pasa con los concejales? Estar de acuerdo con el alcalde y gestionar y por decir la misión que le hayamos comentado, lo que necesitamos cumplir con sus compromisos, con la comunidad, estar atento a las necesidades. Niña, de verdad que yo me entere, no veo que hagan nada, esa es mi respuesta para ustedes.